Buenas tardes a todos y a todas los que estáis al otro lado de la pantalla a esta nueva jornada del lado oscuro de la nube. En esta ocasión para alimentar a la bestia, los datos y la energía. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Verde Europea, a Transición Verde y a la Casa Encendida por acoger estas jornadas que realmente está siendo un ciclo muy interesante. Hoy es la segunda jornada, todavía queda otra de la que os contaré al final. Y bueno, en este caso quería comenzar comentándoos que cuando hace 20 años o poco más nos hablaban de las nubes, pues todos pensábamos en que iba a llover, en si llovía, si no llovía. Hoy, por desgracia, tenemos muchas menos nubes que hace 20 años, pero sin embargo hay una etérea que crece y crece sin parar. Y no está formada por gotas, sino que está formada por una materia que son decenas de millones de datos que provienen de dispositivos, de cables, de infraestructuras, que consumen una cantidad invisible e ingente de recursos en forma de minerales, de agua y sobre todo de energía, de mucha energía. Hoy ya para todos es muy difícil imaginar un mundo en el que no contemos con estas tecnologías digitales de las que somos los humanos cada vez más dependientes. En la jornada de la semana de hace un par de semanas se centraron en el consumo de los minerales y del agua que sustentan esta nube digital e invisible que tenemos encima. En esta ocasión estamos aquí para hablar de lo que es el consumo de la energía que conllevan estas nuevas tecnologías que en el mundo, por desgracia, todavía siguen siendo principalmente cuya fuente siguen siendo los combustibles fósiles que además nos están cambiando y transformando el clima de todo el planeta, de todo el sistema Tierra. Estas tecnologías se calcula que consumen entre un 5 y un 10% del consumo mundial de electricidad. Y bueno, tenemos aquí a tres expertos de primera fila a nivel internacional para hablar precisamente de este tema. Os comento que existe un sistema de traducción al que podéis acceder gracias a una pestañita donde pone traducción. Y también os recuerdo que existe un chat donde podéis ir volcando vuestras preguntas para los tres participantes. El primero que tenemos y el primero que va a intervenir es Joseph Tainer. Joseph Tainer es un antropólogo e historiador estadounidense, profesor de la Universidad Estatal en UTA. Hace unos años publicó un libro que es un libro de referencia fundamental que se llama El colapso de las sociedades complejas, porque él es un estudioso de colapsos que han ocurrido en el pasado, en nuestra historia, como el de los mayas o el de la civilización de los chacoán. Y bueno, siempre es muy interesante conocer lo que ocurrió en el pasado para intentar comprender a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. En esta ocasión nos va a hablar precisamente de este tema, de la complejidad de las sociedades y del futuro en la innovación. También está con nosotros Antonio Arechabala, es geólogo, investigador, consultor e independiente y además colaborador de la Universidad de Zaragoza. Antonio participa muy activamente en los debates científicos que están teniendo lugar en torno al antropoceno, a todos esos cambios que estamos generando en la especie humana sobre la tierra, sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos, de los minerales y también en el impacto de las tecnologías y en el impacto de las ciudades. Y por último tenemos a María Alegre, María es experta en transición energética y cambio climático, con el foco muy puesto en lo que supone la descarbonización del sistema eléctrico y muy concretamente del sistema de datos que precisamente es esa nube que nos trae hoy aquí. Durante años ha trabajado para gobiernos y en think tanks en torno a estos asuntos, es graduada por la Universidad de Atorcuato de Itela y la London School of Economics y máster en energía y medio ambiente de la Universidad de Colombia. Nació y se crió en Argentina pero hoy está con nosotros desde Londres porque es allí donde vive, si mal no me equivoco. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí a los tres y sin más doy paso a Joseph Tainer que estamos deseando escuchar su pequeña ponencia porque va a ser seguro que más corta la suya y la de los demás de lo que queremos en esta nueva jornada del lado oscuro de la nube. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría desearle a todo el mundo una buena tarde y agradezco a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado a hablar hoy y si me dan un segundito voy a compartir mi presentación. Bueno, aquí estamos, la voy a poner en la pantalla. Muy bien, muchas gracias y voy a hablar en el día de hoy acerca de lo que considero la pregunta fundamental de la sostenibilidad y voy a empezar, a ver, mi teclado parece no funcionar, bueno, allá vamos. Voy a contrastar dos conceptos distintos de nuestro futuro. El primer concepto es un concepto en el que voy a leer dos citas que ejemplifican este concepto. Para empezar, ninguna sociedad puede escapar los límites generales de sus recursos, pero ninguna sociedad innovadora necesita aceptar los retornos disminuyentes de Maltus y la segunda cuota es, con la asignación de recursos para la investigación y el desarrollo podremos negar la hipótesis de Maltus y evitar la conclusión de los modelos del día final, es decir, que la innovación nos salvará. El concepto alternativo es uno defendido por muchos autores, uno en concreto es Jared Diamond, que escribió que una sociedad moderna colapsaría por una escasez de recursos medioambientales. Entonces, tenemos aquí, en la primera perspectiva, la perspectiva de lo que yo llamo el optimismo tecnológico. Los optimistas tecnológicos creen en lo que se llama el principio de sustituibilidad infinita, es decir, que los recursos nunca son escasos, simplemente tienen los precios mal establecidos. Y a medida que aumentan los precios, tenemos que premiar la innovación y entonces se encuentran nuevos recursos para nuevas tecnologías. Y para estos argumentos la sostenibilidad no es un problema. Y esto me lleva a lo que considero la pregunta fundamental de la sostenibilidad. ¿Siempre seremos capaces de compensar la escasez de recursos naturales mediante innovación y aumento de la eficiencia tecnológica? Bien, hemos conseguido hacerlo hasta ahora en gran medida y se podría decir que hasta ahora los optimistas tecnológicos han tenido razón. La pregunta es, ¿van a siempre estar en lo correcto? ¿Van a estar en lo correcto de forma indefinida en el futuro? Bien, tengo dos objetivos en mi ponencia de hoy. El primero es explorar el origen de nuestro sistema de la innovación y por qué es posible. Y, en segundo lugar, centrarme en los límites en cuanto a cuánto podrá durar. Tenemos que reconocer que hay algunos sesgos en nuestra perspectiva de la innovación. El primer sesgo es que, dado que vivimos en un periodo de innovación institucionalizada, creemos inconscientemente que una innovación de alta frecuencia es algo normal. Y, en segundo lugar, hemos desarrollado ideologías para legitimar nuestra forma actual de vida ejemplificada en términos como son el progreso y la oportunidad. Mis principales puntos son que, primero, la historia humana no se ha caracterizado por un alto ritmo de innovación. Y, en segundo lugar, esta innovación institucionalizada que tenemos ahora está controlada por unas condiciones externas específicas. En tercer lugar, nuestro sistema de innovación se perpetúa bajo esas condiciones. Y, en cuarto lugar, la continuidad del sistema actual depende de la continuidad de esas condiciones. Entonces, en primer lugar, la historia no se caracteriza por un alto ritmo de innovación o una alta tasa de innovación. Nuestros ancestros están presentes desde hace 4.000 millones de años en África. Y entre esas personas, esas sociedades, nuestros ancestros, ha habido periodos de cientos de miles de años en los que no había cambio tecnológico. Nuestra especie, los Homo sapiens, llegaron hace unos 300.000 años y en nuestra especie ha habido periodos de decenas de miles de años sin cambio tecnológico. En la historia más reciente, ha habido periodos de cientos a miles de años en los que no había cambio tecnológico en muchas áreas del planeta. ¿Y por qué se da esta situación? En primer lugar, porque el 90% de las economías de subsistencia requieren la producción de energía, por ejemplo, a través de la agricultura. Había muy poca riqueza para permitir innovación o educación. Uno de los motivos por el que esto es así es porque los costes de transporte terrestre eran elevados y otra razón es que los campesinos tenían poco dinero para comprar elementos fabricados. La excepción es que a menudo había innovaciones muy importantes en la esfera militar. En segundo lugar, la innovación aumenta la complejidad. Las personas han encontrado soluciones tecnológicas sencillas que funcionaban. Y en tercer lugar, en las condiciones de baja población, en mucha tierra no había necesidad de innovar. Los antiguos estados tenían que fomentar, que se cultivase y que aumentase la tasa de nacimiento. Como podemos ver en este gráfico, la innovación es un fenómeno reciente. El gráfico muestra las patentes emitidas en el Reino Unido y podemos ver que empieza a despuntar a mediados del siglo, a mediados de los 1800, cuando se dio la revolución industrial y cuando empezó la economía basada en el carbón. Y estas eran las condiciones que hicieron que fuese posible que se diese un aumento de la innovación. Los puntos importantes de estas primeras diapositivas son que la alta frecuencia en la innovación no es algo innato, no es una característica innatica de las sociedades humanas, es una característica únicamente de nuestra época. Y en segundo lugar, esta característica tan poco usual tan solo puede existir en momentos o circunstancias históricas específicos. Una de las condiciones específicas de la innovación en primer lugar es que necesitamos energía que no sea cara, que permita una complejidad social importante y un consumo discrecional. En segundo lugar, que las empresas quieran conseguir ingresos y que haya una competencia que haga que las empresas compitan entre sí para esa innovación. Pero este sistema puede perpetuarse para siempre. Bueno, la continuidad de nuestro sistema requiere en primer lugar una energía constante a bajo precio. La energía es una parte pequeña de la economía que permite que se gaste a discreción y una alta complejidad en nuestra forma de vida. Y este es un tema en el que me gustaría profundizar, pero teniendo en cuenta que estoy limitado en cuanto a tiempo, no voy a poder hablar mucho de energía en esta ponencia. Hablaré más bien del segundo punto, que es el hecho de que nuestro sistema requiere unos retornos constantes y en aumento para nuestra innovación. Y este es el punto que no se han planteado los optimistas tecnológicos. La innovación ha evolucionado desde el momento de lo que llamamos los genios solitarios, en los siglos XVIII y XIX. Aquí vemos esta imagen con Charles Darwin, Sol Mandel, por ejemplo, varios otros científicos solitarios. Así es como se realizaba la ciencia anteriormente, eran lobos solitarios. Pero ahora la ciencia la realizan equipos interdisciplinares complejos. Hice una búsqueda de Google una vez en cuanto al término grupo de investigación y vi que había 61.000 imágenes y esta investigación la hice, bueno, esta búsqueda la hice hace ya varios años. Entonces, me uní con algunos economistas y otros académicos para investigar la productividad en la innovación a lo largo del tiempo. Y lo que vimos fue que la productividad de la innovación está en declive. Lo que vemos aquí es que la línea negra requiere cada vez más y más contribuidores individuales para conseguir una patente a día de hoy. El gráfico empieza en 1974 y llega hasta 2012 y durante este tiempo vemos el tamaño de los grupos de investigación que no hacemos que crecer y crecer y crecer. En cambio, y esta es nuestra medición de la productividad, el número de patentes por inventor no ha hecho más que disminuir. Está en declive desde hace 30 años o más de 30 años. Y las indicaciones nos muestran que esta tendencia aumentará porque cada vez hay más complejidad en los procesos de investigación. Bien, voy a mencionar que nuestra medición de productividad es la misma que la medición de productividad en la economía en general. Es decir, resultado por producción por trabajador. Y aquí la producción son las innovaciones que obtienen una patente. Y podemos ver que esta producción ha estado en declive. Lo hemos categorizado para ver los distintos campos científicos. He evitado algunos de los campos antiguos y aquí vemos que la productividad de la innovación en el sector energético generalmente está en declive. Hay una excepción en todo lo que es la energía solar en Estados Unidos. Creo que la energía solar, la innovación en la energía solar y el aumento se debe a los cambios de la fiscalidad. Pero aquí incluso podemos ver que la productividad aumentó durante un momento pero ahora está volviendo a bajar. Aquí tenemos la productividad de las tecnologías de la información. Esta es la parte más dinámica de nuestras economías. Es la parte que siempre hemos considerado que nos permitiría avanzar en el futuro y que nos proporcionaría la base para seguir aumentando la innovación. Lo que vemos aquí es que en las comunicaciones, en todo lo que es hardware y software, la productividad de la innovación está disminuyendo y empezó en 1974. Los nuevos sectores técnicos en la oficina de patentes de los Estados Unidos son la nanotecnología y la biotecnología. Uno pensaría que si algún campo muestra un aumento de productividad en innovación, que es lo que debería mostrar un nuevo campo, sería este. Pero vemos lo opuesto. Incluso los nuevos campos están mostrando un crecimiento en la innovación. Y esta es también la situación en el sector académico, en el que se ha visto que los equipos interdisciplinarios diversos cada vez se convierten en la forma en que se da el aprendizaje académico. Es decir, la forma en que se formulan nuevas ideas y se prueban las nuevas ideas. Aquí, en el sistema de patentes comercial, vemos que la complejidad aumenta con el tiempo. Un colega mío, que se llama Roderick Eggert, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos en los años 80. En los años 80, el doctor Eggert es especialista en minerales y él dijo que en los 80, los teléfonos móviles utilizaban en torno a 10, creo que ha dicho, elementos de la tabla periódica y en 2014, los teléfonos inteligentes, los smartphones, utilizaban 60 a 70 elementos que derivan de los minerales. En los años 80, hubo una casa americana normal que utilizaba unos 30 elementos de la tabla periódica y en 2014, normalmente, se utilizaban en torno a 70 de los primeros 83 elementos de la tabla periódica. Esto, obviamente, es una tendencia que no puede continuar porque hay una serie de elementos en la tabla periódica y es ahí donde se para. Pero seguramente todos han oído hablar de la ley de Moores. No es una ley, es más bien una observación empírica. Es la observación de que el número de transistores en un chip se duplica cada dos años, pero el coste de un ordenador no hace más que disminuir y eso es estupendo. Por eso, ahora todos nos podemos permitir ordenadores portátiles y teléfonos móviles, pero es que ahora hacen falta 18 veces más investigadores para seguir con la ley de Moores y que continúe con los años 70. La ley de Moores sugiere que tiene que haber un crecimiento exponencial del 35% al año, pero esto se basa en la productividad de la investigación que se reduce un 7% por año tras año tras año. ¿Pero cuáles son las implicaciones de la investigación que hemos realizado? Pues en primer lugar, sin tener en cuenta los desarrollos no previstos, nuestro sistema de innovación se dirige en la dirección de convertirse o bien no productivo o bien no asequible. En segundo lugar, ya hemos podido beneficiarnos de aquellas producciones de conocimiento más fáciles, descubrimientos como la electricidad o la penicilina, ya no están esperando a que las descubramos, ya no podemos descubrir las cosas más sencillas. Y a medida que van convirtiéndose en más difíciles los problemas de la investigación, la empresa de la investigación se convierte en algo más complejo, por lo tanto, hay menos retorno de la inversión, como hemos visto en las distintas gráficas que he mostrado. Además, tenemos la impresión de que hay un progreso constante porque la escala de la investigación no hace más que aumentar y, de hecho, se propone que siga aumentando la inversión en investigación. Así que volvemos a lo que yo considero la cuestión fundamental de la sostenibilidad. Es decir, la pregunta es ¿los tecnológicos, los optimistas tecnológicos tienen razón? ¿Podemos siempre innovar para evitar la escasez de recursos y otros problemas? ¿O nuestro sistema de innovación es vulnerable ante su propio declive, siendo un reflejo de los factores que lo hacen posible? Y, por último, ¿podemos mantener nuestra forma de vida si nuestro sistema de innovación va decreciendo? Y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Joseph. Muy interesante. Has dejado ahí unas preguntas en el aire que, bueno, no sé si van a tener respuesta porque son muy complejas. A continuación, Antonio, pues cuando quieras cuéntanos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, está muy... Lo mío va a ir muy a correr con lo que ha comentado Joseph porque, bueno, voy a compartir pantalla lo primero y vamos adelante. Bien. Bueno, si no os importa voy a poner aquí el cronómetro porque quiero ir rapidito. Lo siento por la traductora, pero voy a ir bastante rápido. Bueno, yo lo que quiero es hacer un repaso a lo que fue la revolución de los centros de datos, el papel de la energía y del 5G, por supuesto. ¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué cuando vemos los datos reales como los que ha presentado Joseph hablamos de negacionismos? Yo he encontrado que en mi experiencia hablando con políticos y con gente normal hay dos tipos de negacionismos. Uno, el teórico, si queréis, que no considera que la creciente demanda de computación choca con la disminución de eficiencia de la que nos ha acabado de hablar Joseph. Yo lo llamo un de ganófimismo dopado, que son las nuevas oportunidades siempre de negocio. Hay unas limitaciones al mundo físico que muchas veces pasan desapercibidos por los grandes centros de datos y por los técnicos porque se suele jugar a que la gigatonelada en un ordenador y el gramo se pueden pegar saltos del byte al kilobyte, del vatio al gigavatio y se hace lo mismo como si en el mundo físico esto pudiese ser igual. Vamos a ver cuáles son las limitaciones del mundo físico que tiene más arrozamiento, peso y una serie de cosas y luego todo esto como nos ha afectado a la vida. Realmente no es nada nuevo todo esto de que íbamos a tener una nueva revolución gracias a las tecnologías de la información y el conocimiento o si os acordáis en el año 2008 nada más caer los mercados cuando fue el colapso de Lehman Brothers rápidamente Angela Merkel y Nicolás Sarkozy hablaron de que se iba a refundar el capitalismo y entonces se iba a hacer sobre todo gracias a una nueva economía verde en un mundo digital e inclusivo etcétera que se sacó el informe Smart 2020 en el que se trazaba un horizonte que era el año 2020 esto bueno volvió a aparecer otra vez justo al terminar la pandemia en el que bueno el propio presidente de gobierno español habló de un nuevo una nueva forma de economía que sería verde digital e inclusiva entre el año 2008 y 2020 pasaron muchas cosas de hecho luego vamos a ver como nada prácticamente nada de lo que prometió lo que se prometió con el Smart 2020 que fue presentado todo por teléfono y que en España nada se cumplió y bueno ¿por qué vino todo este trabajo? bueno porque realmente yo estaba viendo como en redes sociales en muchos medios de comunicación y tal se hablaba del 5G que era una cosa que era inevitable que iba a suceder pero aquí iba a ser lo que nos iba a salvar al mundo realmente toda tecnología sin energía no deja de ser escultura es decir un ordenador si no tiene una fuente eléctrica no va a funcionar y de ahí eche mano de los datos que nos habían presentado FISEN y tal y bueno esta la vamos a ver un poco más tarde pero realmente lo que se trata es decir que se iban a dar enormes gastos de capital y de energía para hacer esa transición y vamos a multiplicar las estaciones base para introducir ya el 5G y las nuevas tecnologías de información y conocimiento pues con sus cimentaciones construcciones antenas cableados etcétera detrás habría una minería metálica de la que habló el otro día ya Alicia Valero con una cantidad de dispositivos que iban a necesitar nuevos materiales como hemos visto cada vez ahora ya prácticamente llevan toda la tabla periódica nuevas combinaciones de semiconductores y alámbricos con una inteligencia artificial que los iba a hacer más complejos pero al mismo tiempo utilizando la inteligencia artificial iban a ser más eficientes y todo el mundo estaba de acuerdo que esto iba a traer unas grandes oportunidades un poco si vemos la productividad no voy a meter en qué términos está expresada de nuestra historia de 1750 hasta prácticamente hoy vemos que hay una primera revolución industrial que tiene un amplio porcentaje hay una gran subida pero se mantiene con la segunda revolución industrial que sería la del motor de combustión pero ya cuando entran las tecnologías de información como nos ha contado Josef esto cae es decir realmente los altibajos son más esbeltos es decir tienen menos duración y bueno pues está el tema de las patentes detrás así que claro cuando se construyen los centros de datos todo esto se tiene en cuenta y por lo tanto los arquitectos y los pensadores y diseñadores hablan sobre todo de eficiencia energética de la utilización de energía verde de la utilización de energías renovables de hacer edificios de centros que sean ecológicos muy bien diseñados para guardar perfectamente todo esto seleccionar unos sitios que sean adecuados que no haya terremotos o que bueno pues que no puedan ser afectados por huracanes o inundaciones una gestión de la climatización que es súper importante porque hay que refrigerar de hecho se nos va un 35% de la energía en ello una protección contra incendios años para hoy y la eficiencia energética de las infraestructuras que dicen las grandes empresas tecnológicas que se deben utilizar redes nacionales que sean acordes con sus principios de cuidado del medio y de la sostenibilidad pero realmente al final hemos desembocado en lo que se ha llamado el capitalismo de vigilancia es decir un seguimiento interminable de creación de perfiles de usuarios todo orientado a la distribución de publicidad y a lo que es la obsedencia programada y nos fijamos las previsiones que había primero en 2014 pero en 2010 hubo una revisión de 2014 y finalmente en 2020 los técnicos de Huawei en este caso Andrae pues decía que su análisis en el peor de los escenarios que es este de aquí a partir precisamente de ahora de 2022 se iría de forma exponencial y consumo de energía y llegaríamos a que en 2030 tendríamos que todas las tecnologías de información y conocimiento acabarían usando prácticamente el 51% de la electricidad global que deberían ser el 23% de las emisiones de CO2 esto ha sido revisado en varias ocasiones y bueno precisamente la ley de Moore de la que hablaba Joseph nos lleva a que precisamente ahora en este año entre 2021 y 2023 esto dejaría de funcionar con lo cual si aplicamos este principio veríamos que las previsiones se nos sigan para arriba pero si le introducimos estos problemas llegaríamos en todos casos a seguir en esa tendencia de crecimiento exponencial del consumo de energía un poquito más si además incluimos que la gente se iba a lanzar al internet de las cosas y bueno y que la ley de Moore dejaría de funcionar entonces nos pasábamos ya de lo previsto es decir que podríamos pensar que el 40% de consumo de energía de los teléfonos móviles en una solución radical podría evitarse si ponemos bloqueadores de en este caso de la prohibición de la publicidad electrónica que es una de las propuestas que más auge están teniendo ahora mismo ¿qué dicen los diseñadores y los constructores? bueno pues lo mismo prácticamente dicen que llegaría un momento en que más del 20% en el año 2030 de la energía consumida sería dividida en este tipo de consumos ellos dicen que claro que el verde es bueno para los negocios y que bueno pues tenemos el problema ellos son conscientes del gran problema que tienen con el tema de la eficiencia de que alrededor del 35% la energía consumida en los centros de datos se utiliza para refrigerarlos aunque estén muchos de ellos en zonas muy frías todos hemos visto que Google si os fijáis ahora mismo habéis Google y aparece que es emisión neutra de carbono desde 2007 bueno todo esto supone que Google está claramente diciendo que bueno ellos saben que lo que hacen están comprando cuantas de CO2 es decir son indulgencias compradas no pagadas con dinero esto lo sabe todo el mundo y ahora vamos a hablar de estos negacionismos que os comentaba que he visto yo en sus señorías muchas veces en mis comparecencias por ejemplo esta en el gobierno era exactamente un año ya hizo exactamente un año en el que quedaron sorprendidos porque bueno ellos pensaban que la creciente demanda de computación no iba a chocar nunca con la eficiencia pero si nos fijamos en este paper que se publicó en diciembre de 2021 y lo vemos de cerca desde el año 72 cuando se publica los límites de crecimiento hasta el año 2022 ahora vemos como el consumo de energía en este caso de petróleo pues ha cogido un plató luego cuando introdujimos a partir de los años 70 los petróleos de aguas más someras luego más profundas luego el fracking las luces luminosas todas estas franjas de color son añadidos de nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos pero a mí lo que me interesa es que veáis esta franja amarilla de arriba que supone la energía que nos cuesta sacar todo lo de abajo así que fijaros en el año 73 básicamente con un barrel sacábamos 100 con lo cual teníamos una gran cantidad de energía para centro de datos museos universidades hospitales lo que se llamó la gran aceleración hoy estamos entre un 15 y un 20% aproximadamente de la energía que gastamos la utilizamos para procurarnos energía pero en breve a partir de 2040 daremos un aumento es decir que utilizaremos un barrel para extraer otro esto es conocido desde el año 2014 por las grandes empresas del sector y entonces lo que bueno a partir de ahora lo que estamos haciendo es cambiar entre todos a partir de los fondos Next Generation Europa y los fondos de recuperación y resiliencia pues vamos a sufrir el cambio de negocio para que esto que ya no va a ser rentable pues parezca que va a ser pero eso va a ser posible bien este fenómeno de cada vez utilizar más energía para procurarnos energía se llama tasa de retorno energético y la conocéis casi todos ¿no? esto hace que nuestra sociedad si vemos aquí las emisiones de CO2 que es como crece la economía de momento sigue aumentando aumentó a partir del año 2016 con unas pequeñas caídas en el PIB con respecto al año anterior pegó el gran batacazo en el año 2020 con la pandemia bajó la economía subió en 2021 subió un poquito la economía pero esto hace y vemos que la caída de la 3 global de la tasa de retorno energético global hace que nuestra sociedad cada vez sea más ineficiente ahora estamos aproximadamente aquí hemos pasado el mejor de los momentos que fue después de la segunda guerra mundial cuando las tasas de retorno energético fueron altísimas y ahora nos encontramos con que estamos prácticamente en una 5 o una 6 pero aquí el debate importante es cómo podemos seguir manteniendo una sociedad tecnológica industrial una sociedad termo industrial con tasas de retorno energético así de bajas a ver si somos capaces o cuál sería el límite a partir del cual podemos seguir si queremos seguir en ello y no va a ser posible por ejemplo si vemos las renovables en este caso la fotovoltaica del trabajo que nos presentaron Capellán y Carlos de Castro en la Universidad de Valladolid el grupo de diámica de sistemas vemos que la 3 extendida sería de 1 a 2 para España en zona fotovoltaica y bueno si no contamos muchos de los de lo que llega al final al usuario y tal podríamos hablar de 1 a 9 pero en cualquier caso es muy poquito ¿qué tenía que decir el sector minero? bueno pues el sector minero se involucró en este problema en el año 2015 y llegó a la conclusión de que con datos que manejaban en aquel momento para el ordenador o el dispositivo promedio del año 2015 podríamos tener que que bueno pues si íbamos a hacer un consumo de energía altísimo en el caso de que pudiésemos imaginarnos que podíamos llegar a una eficiencia mil veces mayor que los que existían en 2015 y que pudiésemos llegar al principio del andauer porque eso es imposible de tal forma que bueno prácticamente no nos costase nada de energía mover un electrón utilizaríamos en el año 2070 prácticamente en el año 2050 ya habríamos utilizado toda la energía que se consumió en 2010 y en el año 2070 utilizaríamos todo lo que se consumió de 2010 a 2070 con lo cual el planeta estaría frito ya es decir que todo esto no se estaba considerando los nuevos modelos económicos realmente el problema venía que teníamos una disminución de diésel el problema que tenemos es que cada vez el diésel que es la sangre como en nuestro sistema está en caída libre y ha caído un 15% entre el 18 y el 21 ahora se ha recuperado un poquito pero bueno en cualquier caso tenemos ese problema es decir este es el consumo por ejemplo de España de energía primaria vemos que aquí quien tira por ejemplo en la electricidad es el gas en el año 2008 como en todos los países del mundo cae y se produce menos consumo de energía pero lo importante de ver la fotografía que estaba sucediendo en el momento de máximo consumo de energía en el año 2007 2008 que fue cuando España consumió casi casi 160 equivalentes de petróleo y aquí en gigavatios los tenéis casi casi llevados 120.000 aunque eso los pasó en gigavatios ahora esta fotografía que podemos tener en este año 2008 tenía una visión que era esta en la que vemos cómo son las grandes ciudades en este caso Madrid Barcelona o Bilbao las receptoras de esta energía en este cambio de la diferencia entre generación y demanda bueno esto también vale para el consumo de otros recursos y si le damos la vuelta al calcetín nos vale para los desechos que se producen de dónde sale y a dónde van esto viene por el hecho de que precisamente España pasó del año 1900 de tener tres personas que viven en el campo perdón tres personas que viven en la ciudad para siete en el campo a que de repente ya nos hemos pasado de ocho urbanitas con respecto a dos que mantienen el sector primario en el mundo rural este es un problema añadido también que el sector de las tecnologías y de la energía está corrompido en España tenemos el problema de las puertas giratorias en las que están involucrados grandes empresas y sobre todo los partidos políticos y bueno pues otro de los negacionismos que vino a partir de ello fue precisamente el que podíamos crecer en el PIB en el caso del mundo a partir del año 2020 bajando el consumo de energía y por supuesto las emisiones de CO2 esto fue lo que presentó Arias Cañete en Europa cuando era comisario de energía de la Comunidad Europea él hizo escuela porque en Navarra también nos llegó con nuestro consejero de innovación y llegó a decir que el crecimiento económico estaría disociado del uso de recursos es decir se podía desmaterializar la economía pero realmente la misma OTAN la NATO pues llegó a la conclusión de que esto no era posible la Agencia Europea de Medio Ambiente llegó a la conclusión de que tampoco era posible todo esto se publicaron artículos incluso meta estudios utilizando 835 artículos en los que se veía a ver si era posible desmaterializar la economía gracias a las a las tecnologías de la información y los recursos digitales y llegó a la conclusión de que tampoco iba a ser fácil entonces bueno cómo se había conseguido porque algunos economistas decían que realmente si hacia aquí sube el PIB y hacia aquí sube el consumo de energía hubo un momento aquí está el batacazo de 2008 en la que hay colapso de los mercados de 2008 vemos como los Estados Unidos y Europa aumentan su PIB disminuyendo el consumo de energía con lo cual estaba claro que el milagro se podía hacer pero realmente aquí había un truco que se llama China o que se llama India es decir que estos hacían el trabajo sucio las emisiones se daban lejos de nuestras fronteras y nosotros crecíamos porque podíamos así que bueno finalmente esto lo que nos llevó es a acabar prácticamente con la clase media y bueno pues se multiplicaron los ricos los multimillonarios de tal forma que cogimos la dirección contraria a lo que nos habíamos propuesto en el año 2015 con la agenda 2030 que era el acabar con las desigualdades y el otro negacionismo es el negacionismo de la extracción de los minerales es decir si cada vez nos cuesta más extraer todos estos minerales por unas cuestiones puramente geológicas la propia Agencia Internacional de la Energía nos decía que vamos a depender mucho del precio de la energía tres ejemplos el cobre por ejemplo ya se ha despegado la demanda va a ser la línea roja el litio vamos a necesitar todo eso si queremos hacer esa transición que se nos ha propuesto desde Alemania directamente y luego ya el resto de los países y por ejemplo con el cobalt es decir esto es lo que tenemos sabemos que tenemos y esto es lo que pretendemos de hecho el Smart 2020 aquello ya nos decía que bueno pues al final el sector del transporte era el malísimo entonces íbamos a sustituir esto que estamos haciendo ahora que es paradójico en vez de irme yo a Madrid y volver pues lo que íbamos a hacer era estas videoconferencias y cosas así bien en ese momento es más evidentemente se presentó en todas las universidades nosotros fuimos vivimos incluso algo de esperanza al asunto lo presentó telefónica en prácticamente todas las provincias y todas las capitales y bueno ya las conclusiones de que los centros de datos y los servidores habían triplicado en la década de 2000 a 2020 la infraestructura digital que ya consume cerca del 10% como hemos visto hace un momento para todo esto que nos pretendemos es decir todavía más digitalización vamos a necesitar aproximadamente unas 360 minas de litio de aquí a 2035 ¿no? de lo mismo de cobalto de níquel etcétera al final resulta que si tenemos estas tendencias el propio servicio geológico finlandés que es muy bueno en este aspecto nos dice que electrificar toda la economía va a necesitar mucho cobre pero ahora estamos viendo cuál es el consumo de energía y por tanto la trituración de montañas que es lo que podemos extraer en rojo lo tenéis como el cobre hace unos años con triturar poca roca teníamos bastante cobre y ahora pues tenemos que triturar mucha roca esto nos lleva a que la concentración por ejemplo de cobre cuando es mayor del 0,5% se consume menos energía pero a partir de aquí tenemos un problema y se nos dispara el consumo de energía para digamos seguir avanzando en esta transición digital así que claro se nos dispara el precio de las cosas como en el caso del litio que desde el año 2021 se ha multiplicado por 10 por lo tanto hay unas limitaciones en el mundo físico como os decía son los ingenieros muy conscientes ya voy a terminar del problema que tenemos y que bueno que realmente el mundo físico como hemos visto los minerales sustentan al mundo digital y detrás de todo este problema están los altísimos costes de energía que había que invertir para poder llegar a esto el ejemplo ya voy a terminar con un ejemplo solo voy a poner el ejemplo de Alemania Angela Merkel fue una mujer que bueno pues hizo lo que llamo la energy pende la transición energética en la que participaron en principio pues hasta los ciudadanos y todo el mundo para llegar a tener un sistema de energía renovable interesante y sostenible de tal forma que llegaron a tener hasta un 16% de energías renovables de las cuales el 3,5% era eólica ¿cómo lo consiguieron? pues ponieron todos estos polígonos eólicos en su país así es como se consiguió el 3,5% del año 2021 ¿por qué pasa esto? pues pasa porque si tomamos como unidad la eólica vemos que el espacio que ocupa tendría que multiplicarse por 1.100 para hacer lo mismo que hacer una central de gas por 1.000 para una de petróleo por 550 para una de carbón y pues en el caso de la fotovoltaica por 6,5% bien esto es así y ya está y luego pues ya me iba a meter con el tema de Jacobson que se presentó en mi ciudad en Pamplona había un muy platillo diciendo que iba a ser bueno muy fácil hacer la transición pero se le volvió la academia americana me imagino que ellos se tienen que estar al tanto se le echó encima y bueno tuvo que pagar hasta los costes de ciertos juicios finalmente yo mismo tuve que hacer bueno me pidieron hice un informe para una fundación en Navarra cómo iba a ser la minería en esa transición que salió a los grupos políticos de allí de Navarra no me voy a meter en este tema quería hablar de adaptación pero veo que no me va a dar tiempo de cómo ha evolucionado nuestro planeta con ciertos puntos pero lo voy a dejar para otro día porque me estoy pasando y simplemente pues nada muchas gracias por la atención pero ya veo que voy 21 minutos y ya me pasa bueno muchísimas gracias Antonio por ser tan conciso con el tiempo y eso que Josep te había regalado unos minutos no te has dado cuenta bueno pero vamos seguro que luego en las preguntas que animo por supuesto sigo animando a nuestro público a que dejen preguntas en el chat puedes ampliar parte de la información y bueno para la tercera de las intervenciones pues bueno es una experta como os comentaba antes María Alegre en criptomonedas que es uno de los sectores que bueno pues de ese mundo digital que consume grandes proporciones de energía de hecho la Comisión Europea ya mismo de cara a esta crisis energética que se nos presenta para el invierno que viene para este invierno que viene pues decía que había que limitar el digamos el consumo de este sector y bueno a ver si María nos cuenta un poquito más cómo funciona en qué consiste y los riesgos y retos que plantea muchas gracias venga muchas gracias Rosa gracias a todos gracias a los organizadores por la invitación bueno soy María Alegre y mi intervención hoy es sobre el consumo eléctrico de la minería de criptomonedas o criptominería pero bueno ¿qué es una criptomoneda para empezar? una criptomoneda es una moneda digital o virtual protegida por criptografía lo que hace que sea casi imposible falsificarla o gastarla dos veces una característica definitoria de las criptomonedas es que no son emitidas por ninguna autoridad central lo que las exime teóricamente de la injerencia o manipulación del gobierno a través de un banco central no hay un banco central que las acuñe o pueda hacer política monetaria con ellas ejemplos de criptomonedas seguramente hayan escuchado hablar de Bitcoin por supuesto pero hay muchas otras Ethereum es la segunda en términos de importancia después está Dogecoin Cardano Litecoin Binance etcétera etcétera van surgiendo nuevas cada vez las criptomonedas se generan a través de la criptominería una actividad que tiene dos propósitos por un lado generar nuevas criptomonedas como decía y por otro verificar la legitimidad de las transacciones que se hacen con estas criptomonedas para luego añadirlas un libro contable descentralizado conocido como blockchain que probablemente es un término que ya hayan escuchado mencionar así así esto es un proceso dual que genera nuevas monedas y permite que las monedas en circulación se utilicen de forma segura porque si nadie validara las transacciones la naturaleza descentralizada del blockchain este libro contable podría permitir a estafadores usar criptomonedas más de una vez al mismo tiempo sin embargo que la minería que la criptominería se emplee para verificar las transacciones evita el fraude y refuerza la confianza de los usuarios en la criptomoneda las criptomonedas necesitan algo llamado mecanismo de consenso para garantizar que todas las partes interesadas en ser criptomineras o criptomineros estén de acuerdo sobre qué transacciones son legítimas y evitar así que las personas gasten el mismo dinero dos veces si se cometa fraude para lograr estas verificaciones bitcoin y bueno todas las otras criptomonedas que existen utilizan un mecanismo de consenso entre partes llamado proof of work o prueba de trabajo una vez que se completa un bloque de transacciones los criptomineros compiten entre sí por ser los primeros en resolver problemas matemáticos extremadamente complejos y cuando uno logra resolver la ecuación valida la transacción en cuestión y esto permite a los mineros generar criptomonedas por sí mismos como recompensa esta competencia entre criptomineros requiere equipos especiales y sofisticados con un gran poder computacional una gran potencia y un software especializado no se puede hacer con cualquier laptop doméstica como consecuencia la actividad consume y desperdicia muchísima electricidad que aumenta a medida que se suman más mineros a la red entonces este proof of work o prueba de trabajo este proceso no solo desperdicia electricidad sino que además genera desechos electrónicos porque los servidores especializados que se utilizan para la criptominería a menudo se vuelven obsoletos al cabo de un año y medio y terminan en partederos ya sabemos que nuestras sociedades no se caracterizan por ser especialmente efectivos efectivas o eficientes en términos de reciclar y reutilizar pero bueno para poner un poco en contexto el consumo eléctrico de la criptominería la universidad de Cambridge a través del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index o sea el índice de consumo eléctrico de los bitcoins desarrolló un índice de consumo eléctrico específico para bitcoins y se volvió una herramienta enorme para visualizar el impacto de esta industria en las emisiones de gases de efecto invernadero este índice de la universidad de Cambridge estima que el consumo global anual de los bitcoins en 2022 será de 100 terawatt hours o terawatt horas si bitcoin fuera un país estaría en el puesto 34 de consumo eléctrico apenas por debajo de países bajos y Pakistán y justo por encima de Kazajstán Bélgica Filipina Finlandia y Chile y esto hace que la minería de bitcoins represente aproximadamente el 0.45% del consumo mundial de electricidad más ejemplos para poner en contexto el consumo eléctrico de bitcoin a nivel global los centros de datos consumen aproximadamente 200 terawatt horas la producción mundial de acero y hierro 1230 terawatt horas la producción de cemento 384 terawatt horas la de pulpe papel 586 terawatt horas y estas son las industrias que más energía que más electricidad y que más energía consumen todas las televisiones de Estados Unidos todos los televisores de Estados Unidos consumen por año 60 terawatt horas y el consumo eléctrico anual de bitcoin es equivalente a la demanda eléctrica de la Universidad de Cambridge durante 728 años y podría alimentar todas las teteras utilizadas para hervir agua para el té en el Reino Unido durante 22 años así que bueno son estadísticas que publica la Universidad de Cambridge que son muy elocuentes a la hora de dimensionar cuál es el consumo eléctrico de la criptominería de bitcoins nada más bueno cuál es otra particularidad de la criptominería es que se concentra en lugares con tarifas eléctricas bajas y bajas temperaturas para poder refrigerar los equipos naturalmente sin necesidad de requerir aire acondicionado o equipos de ventilación el tema es que la mayoría de los países que reúnen estas condiciones es decir tarifas eléctricas bajas y bajas temperaturas generan electricidad principalmente a partir de los combustibles fósiles en 2019 China concentraba el 50% de la actividad de criptominería y en China también más del 50% de la electricidad que se produce se producen usinas termoeléctricas a carbón que es el combustible más contaminante es el mayor productor de dióxido de carbono y el mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático por consiguiente la criptominería tiene una enorme huella de carbono y se estima que la actividad este año va a generar aproximadamente 50 millones de toneladas de dióxido de carbono que es el 0.1% de las emisiones mundiales si Bitcoin fuera perdón si Bitcoin fuera un país sería el número 88 en el ranking de emisiones de gases de efecto invernadero de un total de 195 países así que estaría en el 50% superior de países emisores además la criptominería además de las emisiones de gases de efecto invernadero ejerce una presión desproporcionada sobre la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica lo cual afecta la estabilidad del sistema eléctrico generando apagones e interrupciones en el servicio con todas las consecuencias que eso conlleva y voy a darles dos ejemplos de impactos negativos de la criptominería algunos de ustedes sabrán que Estados Unidos está trabajando activamente para descarbonizar la producción eléctrica 2030 Estados Unidos tiene la segunda mayor capacidad de generación eléctrica a carbón después de China pero bueno están avanzando mucho con metas de transición eléctrica de transición energética y descarbonización del sector eléctrico sin embargo en un acuerdo alcanzado a fines del 2020 Marathon una empresa de minería de bitcoin se convirtió en el único destinatario de la electricidad de la central eléctrica a carbón en el estado de Montana que estaba a punto de cerrar porque no tenía prácticamente despacho la empresa estableció un centro de datos en 8 hectáreas linderas a la central a carbón con más de 30.000 unidades Antminer S19 que es una computadora especializada en extraer bitcoins las emisiones de esa planta en el cuarto trimestre del año pasado aumentaron en un 5.000% respecto al mismo periodo en 2020 por esto de que estaba dedicada exclusivamente a bastercer de electricidad a este campo de criptominería Otro ejemplo sobre el impacto en este caso en infraestructura China hacia 2019 concentraba el 50% de la actividad de criptominería pero al ser una actividad tan descentralizada y autártica no era del agrado del gobierno chino que decide prohibirla por completo en mayo del año pasado 2021 ¿Qué sucede? Mucha gran parte de esa actividad se traslada a Kazajstán lo que hace que es un país vecino lo que hizo que el 20% de la actividad de criptominería ahora esté en ese país En noviembre del año pasado una nota del Financial Times estimaba que casi 80.000 máquinas habían migrado en pocas semanas desde China hacia Kazajstán y que por consiguiente la demanda eléctrica a fin de año en Kazajstán había aumentado un 8% cuando en realidad en esa época del año apenas aumenta entre un 1% y un 2% Esto hizo que se desestabilizara la red eléctrica y provocó apagones en seis regiones distintas desde octubre de 2021 Las tres principales centrales eléctricas del norte del país tuvieron que cerrar de emergencia Imaginen el impacto en el abastecimiento de electricidad para toda la población para las industrias para los hospitales las escuelas las casas por supuesto y el gobierno notificó que les cortaba el suministro a todas las mineras registradas en el país y acá hay otro problema es que gran parte de la actividad de criptominería se encuentra fuera del registro sin registrar entonces son pocas las que están blanqueadas y quedan comprendidas por la regulación del gobierno pero lo bueno es que la industria sí trata de mejorarse a sí misma y con la misma agilidad con que ha sido disruptiva también está reaccionando a su impacto ambiental y para esto voy a hablarles de Ethereum que es la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin que completó en septiembre hace apenas un mes un plan para reducir sus emisiones de carbono en más del 99% lo que hicieron fue cambiar la forma en que se gestionan las transacciones en su blockchain en este libro contable público y centralizado del que hablábamos al principio que sustenta la criptomoneda y genera como les decía también más criptomonedas este cambio significa que Ethereum ya no será producida en procesos de prueba de trabajo que es el que les escribí al principio de la intervención en que las computadoras compiten entre sí para validar las transacciones y generar nuevas criptomonedas sino que ahora pasa un sistema nuevo que se llama prueba de participación donde las personas y las empresas actúan como validadores comprometiendo o apostando de alguna manera su propia criptomoneda como una forma de garantía para ganar más criptomonedas este protocolo de participación designa de manera aleatoria y a partir de criterios preestablecidos a los validadores de las transacciones haciendo que deje de existir esta competencia feroz entre mineros que requiere tanto poderío computacional y bueno conlleva tanto consumo eléctrico como consecuencia la huella eléctrica de Ethereum debería caer de alrededor de 8.5 gigawatts a menos de 85 megawatts casi de la noche a la mañana o sea aproximadamente un 99% se estima que este cambio podría ser que el 0.2% del consumo mundial de electricidad desaparezca de la noche a la mañana pero bueno esto aplica solamente Ethereum por el momento y Bitcoin sigue siendo el mayor contribuyente individual a la huella de carbono del mundo de las criptomonedas este cambio que muchos coinciden en que se trata del evento más importante de la historia del blockchain y las criptomonedas se recibió positivamente en los mercados porque Ethereum apenas hizo este anuncio subió un 2% en su valorización y más o menos se evalúa en unos 200 mil millones de dólares versus los 387 mil millones de dólares que vale actualmente Ethereum hay también una iniciativa que se llama el Crypto Climate Accord o Acuerdo Cripto Climático donde alrededor de 200 signatarios que son participantes del criptomercado se comprometen públicamente a lograr cero emisiones netas de consumo de electricidad asociado a todas sus respectivas operaciones hacia 2030 y a informar sobre el progreso hacia este objetivo de cero emisiones netas utilizando las mejores prácticas de la industria y parten de la base de que siendo las raíces de las criptomonedas el código abierto la agilidad y la innovación tecnológica esta industria es ideal para lograr algo que el mundo aún no ha visto que es descarbonizar rápidamente a una industria entera bueno la idea como les decía es lograr cero emisiones netas del consumo de electricidad para los para los signatarios de este acuerdo hacia 2030 y desarrollar estándares herramientas y tecnologías para acelerar la adopción y verificar el progreso hacia blockchain 100% renovables para la próxima conferencia climática COP30 en 2025 y bueno ya hay 200 empresas de individuos involucrados por supuesto es un número muy pequeño aún pero bueno ya hay una iniciativa concreta para descarbonizar esta industria asesorar asesorando desarrollando y escalando este tipo de soluciones las raíces de la criptomoneda de la criptominería en código abierto o sea que implica como les decía recién agilidad y mucha innovación tecnológica son fundamentales para construir sobre este progreso que se está dando en la descarbonización de los sistemas eléctricos las energías renovables envuelto competitivas en costos en los mercados eléctricos de prácticamente todo el mundo y como resultado una vez cada vez mayor de la red y por extensión de la industria se está volviendo más limpia así que hay una oportunidad para generar sinergias y bueno para finalizar la idea de descarbonizar el sector eléctrico a nivel global es un enorme desafío a nivel industrial a nivel de consumo comercial doméstico la criptominería como industria y su consumo asociado han sido absolutamente disruptivos en un cortísimo periodo de tiempo y lo interesante e inédito es que parte de la industria haya podido identificar reconocer y reaccionar rápidamente ante el impacto negativo que su consumo eléctrico tenía en emisiones e infraestructura y corregir y mejorar con agilidad aspectos fundamentales de su funcionamiento para reducir consumo eléctrico y emisiones insisto esto es auspicioso y realmente inédito si consideramos la resistencia y cantidad de tiempo que le está tomando las industrias tradicionales entre ellas los combustibles fósiles sin dudas reconocer su responsabilidad y tomar cartas en el asunto en términos de acción climática pero bueno está todo en desarrollo está todo por hacerse todo por monitorearse todo por bueno seguirse así que veremos qué es lo que sucede y con esto termino muchas gracias muchísimas gracias María la verdad es que bueno por lo menos terminamos con un poco de un ejemplo positivo de un sector en el que parece que las cosas si se quiere pueden funcionar y bueno la verdad es que ha sido vamos no solo interesante sino que muy ilustrativo de cuál es la situación ahora mismo y sí que quería un poco plantearos a los tres ponentes una pregunta porque hasta ahora se nos ha venido vendiendo en los últimos tiempos a la sociedad en su conjunto a los que bueno todo el mundo que no es especialista en este sector que el mundo tecnológico nos iba a ayudar a superar la crisis climática que por ahí tenía que venir la solución y por supuesto por las energías renovables tener nos contaba hace hace un ratito en su intervención que la productividad va bajando aunque la producción sigue subiendo se sube la producción y parece que baja la productividad o da esa sensación y bueno y Antonio nos comentaba un poco como la energía cada vez va a ser menos eficiente en su tal como vamos hasta ahora entonces sí que me gustaría plantearos qué camino es el que debemos entonces tomar cuál sería un poco el camino a tomar para evitar un posible colapso o un posible crisis profunda que bueno ya estamos en una crisis pero que esta crisis se agudice no sé por plantear alguna perspectiva de salida de esta situación Tainter por ejemplo Josep Tainter No hay respuesta sencilla a esto pero no quiero que se interprete incorrectamente en mi charla la innovación no va a desaparecer pero esto ya está afectando a distintos sectores técnicos como la industria farmacéutica como la industria de la defensa que depende de tecnología muy elevada muy compleja que ahora tienen por ejemplo esos proyectiles increíbles de artillería que pueden escoger un objetivo individual pero que cuestan en miles de dólares cada uno en cuanto al futuro de la innovación la verdad es que no sugiero que vaya a pasar nada de forma inmediata la innovación consiste principalmente de utilizar cosas que ya existen y reutilizarlas de otra manera como hemos hecho por ejemplo con las tecnologías de la información pero en el futuro están inventándose cosas individuales y podemos seguir ese camino durante bastante tiempo pero lo que va a suceder es que los sectores tecnológicos individuales van a empezar a tener problemas a la hora de conseguir un retorno satisfactorio de la inversión en la innovación que han realizado y las entidades financiadoras como por ejemplo el Congreso de los Estados Unidos van a seguir teniendo que apoyando algunas líneas de investigación en algunos sectores y esto ya está sucediendo es algo normal es algo que tienen que hacer creo que a finales de este siglo tienen que tener en cuenta que soy historiador arqueólogo y pienso a largo plazo pero a finales de este siglo creo que el sistema de innovación será muy distinto Antonio bueno a ver aquí han salido cosas muy interesantes realmente no hay actividad económica ninguna ni ninguna actividad de ningún tipo que siendo más eficiente haya conseguido disminuir el consumo de algo esto hace que pensar porque realmente yo alguien lo ha preguntado por aquí y decíamos bueno pues vamos a seguir creciendo creciendo como decías bien Rosa no es que la energía sea cada vez más ineficiente es nuestra sociedad y las fuentes de energía sobre todo las no renovables claro que son prácticamente el 90% el 80 y tantos por ciento el 36% son cada vez más difíciles de de extraer realmente o sea yo estaba poniendo por ejemplo el ejemplo del regadío español el regadío español cuando se intentó modernizar a finales de los 90 principios de los 2000 se decía todavía tengo capturas del ministerio que decían se disminuirá el consumo de agua en un 30% bueno pues resulta que se moderniza cambias el riego por gravedad por el gota a gota y de repente dice la gente ahí va que bueno si se da consumo mucho menos para lo mismo es súper eficiente con lo cual que hicieron en todas las cuencas la gente lo que hizo fue aumentar las hectáreas y no solo las legales también las ilegales con lo cual de repente pues nos empezamos a ver una situación de sequía brutal y sabemos que entre el 85 y el 93% del agua que se consume en España es para regadío no para agua de boca hemos tenido ejemplos muy buenos este verano con las con las supuestas sequías es decir en un contexto en un en un en un cuadro en un de crecimiento continuo o sea de buscar el crecimiento infinito la eficiencia lo que te hace en el caso del 5G o de las de las tecnologías de información y digitalización es que en el momento que las se hacen más eficientes consumes más energía es decir lo que si antes teníamos dos móviles que nos costaban una barbaridad pues ahora vamos a tener cuatro dispositivos y entonces van creciendo eso es lo que se consigue con la eficiencia siempre y cuando el objetivo sea el crecimiento infinito por lo tanto deberíamos plantearnos si es si necesitamos ese crecimiento infinito María no sé si quieres añadir algo no creo que tanto Antonio como yo se han cubierto muy bien la respuesta entiendo entonces que por lo que se comenta una opción posible o la que deberíamos estar pensando es la del no crecimiento no sé si qué opináis de esa posibilidad del no crecimiento del decrecimiento del que se ahora se habla mucho y cómo podría ser posible en este mundo digital que precisamente parece que está en crecimiento continuo esa nube oscura que no deja de crecer es posible ahí empezar a plantear cuando parece que está en expansión un parón un bueno vamos a dejar de crecer y ya no quiero decir el empezar a decrecer qué posibilidades hay de que eso pueda ser posible no sé el que queráis no sé Joseph o María yo creo que es muy es muy difícil detener el avance vertiginoso del mundo virtual porque todo todas las industrias están volcando no solamente nuestra vida cotidiana todas las industrias se están volcando a las soluciones virtuales para funcionar para crecer para automatizar para mejorar la eficiencia el tema es poder hacerlo de una manera sustentable y lo más eficiente posible conscientes del consumo de recursos que se están haciendo y cómo cómo se va a crecer o sea cómo va a ser el consumo eléctrico y energético de las industrias para sostener ese crecimiento va a ser muy difícil realmente detener el crecimiento de la nube insisto es un ritmo muy vertiginoso pero hay que hacerlo en sintonía a los cambios que estamos viendo en la manera en que se produce electricidad y considerando por supuesto todas las implicancias de cómo se está generando electricidad y energía como decía hace un momento Antonio toda esta revolución de renovables va a generar nuevas presiones geopolíticas sobre los recursos minerales del mundo o sea no hay una bala de plata para solucionar esto pero hay que hacerlo con muchísima responsabilidad y conciencia para no caer en todos los defectos y los problemas que ha generado el consumo de energía y electricidad hasta ahora a mí me parece que de la misma forma que ha habido un trasvase de recursos energéticos en este caso desde por ejemplo el transporte a lo que estamos haciendo ahora mismo pues se darán más casos vemos también por otro lado como muchos de los papers que se han publicado directamente y con todo el descaro del mundo que muchos autores dicen bueno que si bloqueamos la publicidad digital podríamos incluso ahorrar hasta un 40% lo cual bueno eso es muy interesante y llevando un poco lo que dice María realmente estamos en una buena posición no debe decir estupenda para tener un para tener un laboratorio pero si por el retrovisor de la historia podemos ver perfectamente que sucedió con Smart 2020 Smart 2020 proponía en esa refundación del capitalismo gracias a las tecnologías digitales proponía una disminución de un 20% en las emisiones de CO2 un 15-20% en las emisiones de CO2 diciendo que precisamente las tecnologías de la información en el año 2020 llegarían a tener un 3% de emisiones de gases de efecto invernadero que fue lo único que acertaron porque realmente no aumentó aumentó mucho más las emisiones no disminuyeron aumentaron de alrededor del 15% precisamente y vamos a tener un crecimiento del PIB gracias a ellas de no sé cuánto y se iba a introducir en sectores estratégicos como el transporte de tal forma que la automatización y la gestión del movimiento de mercancías iba a producir que el sector que más se acaba demonizando que es el sector del transporte iba a ser gestionado de una manera buenísima y en todos los procesos y los itinerarios industriales la automatización y la digitalización iba a provocar unos ahorros increíbles en el consumo de energía etc. Bueno pues llegó 2020 y nada de todo eso se cumplió o sea que tenemos un repartido muy bueno así que por eso decía yo al principio perdonad el pesimismo pero es que siempre es realismo es decir ahora mismo volvemos a una segunda vuelta de rosca de esta refundación del capitalismo otra vez con el mismo cuento de las tecnologías digitales pero es que ahora tenemos un problema de energía tenemos un problema de energía entonces bueno hablar de crecer esto infinitamente va a ser imposible simplemente que así de claro o sea imposible que hay soluciones muchísimas claro que sí pero desde luego no pretender que hacer que esto crezca de manera infinita y sobre todo porque además estamos hablando ya de lugares como las islas británicas donde se habla ya de cortes de electricidad y otros países donde dicen que puedan tener horarios rotativos con cortes para gestionarlo mejor joseph me gustaría saber su opinión usted como como experto en colapsos de sociedades complejas que ha estudiado lo que ha pasado en momentos del pasado como mirando hacia el futuro cree que también va a ocurrir un colapso debido a esta explosión de bueno de consumo de uso de la energía y bueno de digitalización de uso de recursos minerales etc me pregunto si nos dirigimos hacia una economía sin crecimiento que no es lo mismo que el de crecimiento es simplemente una una economía que se queda constante yo no es que lo defienda pero creo que es una posibilidad no es que no lo defienda porque creo que hay muchos problemas en este tipo de civilización pero cuando planteo a mis estudiantes la pregunta de nos dirigimos hacia una economía sin crecimiento y les pregunto si pueden considerar las implicaciones la verdad se quedan sorprendidísimos simplemente no saben cómo responder porque no saben no lo pueden ni concebir si supongo que además para las generaciones que han nacido en este momento es muy complicado porque también es verdad que no la nube y lo digital y este desarrollo está en todo el mundo al mismo tiempo hay sociedades hoy en día en el planeta que están muy al margen de todo esto que estamos hablando de estos problemas sufren los impactos indirectamente por el uso de los recursos pero no no tanto directamente Sí, Antonio no sé si Eso son tus pupilos pues imagínate los políticos como se lo decimos Sí 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 Sí, sí Bueno pues hay bastantes intervenciones incluso veo que hay casi un debate paralelo en el chat en torno a los temas que estamos hablando y uno de los participantes Javier Rico comentaba por ejemplo que si esta reunión en vez de ser digital y en vez de ser en la nube hubiera sido presencial ¿no? que cuántas emisiones y cuántas se hubieran generado ¿no? qué impacto hubiera tenido que a lo mejor al ser digital no tiene qué diferencia hay entre una cosa y otra y bueno la recojo además porque precisamente el teletrabajo bueno un montón de la teleenseñanza se están planteando como alternativas para contaminar menos para consumir menos energía ¿no? me gustaría saber un poco qué como qué enfoque sería el más adecuado por ejemplo Antonio bueno a ver esto habría que ver cada caso en concreto yo me imagino que si Joseph tiene que venir desde Estados Unidos y solamente su viaje hubiese cubierto posiblemente 100 en eventos como este ¿no? pero no a ver que con el tiempo es probable que eso que decía yo antes de que haya un trasvase de recursos energéticos desde por ejemplo el queroseno que queman los aviones al mantenimiento de la red yo creo que sí que va a ser sí que es verdad que se va a digitalizar más la economía se va a digitalizar más pero desde luego no esperemos milagros y luego alguien ha puesto en el chat algo muy bueno es decir que esto no mueve lentejas es decir nosotros podemos compartir por aquí mil espadas dos mil espadas alguien ha puesto ahí no sé cuántas mil espadas total son unos ceros uno cero uno cero uno cero uno cero cero uno de espadas o de tal de lentejas virtuales pero realmente nosotros tenemos que comer y es un poco donde estamos cayendo en el error que decía antes en la ponencia que no me dio tiempo de explicarla muy bien sobre la mentalidad que existe todavía en muchos sectores económicos pensando que claro que ahora como hacemos con el ratón así y bueno pues aquí vamos a poner en vez de un gramo una tonelada aquí este hacemos estructuras de construcción hacemos movemos grandes centrales energéticas todo a golpe de clic pero es que realmente cuando llegamos al mundo de verdad en el mundo donde las cosas pesan donde las cosas hay rozamiento hay cambio climático hay ataques atmosféricos y químicos y nosotros tenemos que comer alubias y tenemos que comer verduras y tenemos que comer fruta eso no se mueve por la realidad con lo cual bueno pues ahí tiene que haber un soporte estratégico si quieres o bueno para organizar de organización y automatización de los itinerarios de reparto de mercancías que son necesarias pero por lo tanto no sé para mí eso es la pregunta del millón si esto cuánto consume esto en relación a pues es cada caso particular si yo vivo en Móstoles y hago esto y resulta que eso se nos hace en Madrid pues mejor voy físicamente allí pero si vivo en Estados Unidos y tengo que venir pues ya me he comido un 20 como esta no sé si queréis añadir alguna cosa en el caso de las criptomonedas María bueno de las criptomonedas y de su y de su posición digamos que hasta ahora no es tampoco el sistema monetario que se utiliza en gran parte del mundo tú crees que al final va a terminar sustituyendo al otro sistema que tenemos de transacciones económicas a nivel global sería mejor si las empresas deciden como Ethereum me parece que era tomar un pues digamos un camino más sostenible sería mejor y más sostenible que el actual sistema que evidentemente también usa muchísima electricidad y muchísima energía bueno por lo que he estado leyendo es bastante difícil que Bitcoin por por el diseño de esta criptomonedas en particular en sí misma es muy difícil que pueda transicionar a un sistema como el que propone Ethereum para reducir el consumo eléctrico pero definitivamente va a tener que hacer algo porque el escrutinio sobre este tipo de industrias sobre todas las industrias en definitiva está aumentando y los consumidores y los gobiernos están más atentos a todo el impacto no solamente de este tipo de industrias sino todas como decía recién en el ambiente no sé o sea no creo que las criptomonedas reemplacen a las monedas tradicionalmente acuñadas por los gobiernos sí sin dudas hay muchísimos países del mundo donde ya prácticamente el efectivo no se usa y son todas transacciones y pagos digitales y eso obviamente tiene muchos beneficios en temas de democratización del acceso financiero de un montón de sectores que de otra manera no tendrían ese mismo acceso pero de ahí que las criptomonedas reemplacen a la solidez y a la transparencia y a la estabilidad que puede proponer un sistema monetario centralizado o controlado por mi institución gubernamental lo veo muy difícil Bitcoin valía el doble el año pasado es una herramienta financiera y de especulación así que no sé si podría considerarse con la misma robustez o solidez que una moneda de curso legal en otro país bueno iba a mirar a ver si había alguna otra pregunta en el chat que poder trasladaros si no yo sí que me gustaría también que me comentaréis estamos a las puertas de una nueva cumbre del clima que va a empezar en unos pocos días en Egipto no sé estos temas yo que he ido a unas cuantas cumbres del clima el tema de lo digital y de lo electrónico no suele tener protagonismo en este tipo de citas por lo menos hasta ahora no sé que me gustaría que me comentaréis como después de 26 cumbres del clima que llevamos en la historia un poco que pensáis de este tipo de encuentros mundiales que se celebran cada año y que perspectivas tenéis respecto a este que esperáis o que se puede esperar si esperáis algo si sois pesimistas respecto a la próxima que se va a celebrar en Egipto Joseph por ejemplo que le tenemos ahí muy callado desde hace un rato es que no tengo nada que decir al respecto me temo que no le presto atención a este tipo de conferencias bueno si realmente pensamos en qué es lo que puede llegar a suceder y si realmente se van a tomar acciones concretas de una vez por todas yo creo que impera el pesimismo hoy mismo el reporte de Naciones Unidas sobre el progreso de las contribuciones nacionales ha sido bastante categórico al decir que no hay no hay actualmente una ruta creíble hacia la reducción de emisiones necesaria para limitar el aumento de temperatura 1.5 lo que hemos visto en las COPS es que los avances que se dan nunca alcanzan si consideramos que la primera conversación sobre el cambio climático se dio en 1992 en Rio de Janeiro hace exactamente 30 años la verdad es que las perspectivas son lamentablemente no demasiado prometedoras Antonio no sé si quieres añadir alguna cosa bueno yo respecto a la pregunta que has hecho sobre las COPS yo sinceramente no me las creo estuve en la de Madrid y me parece una verbena pintada de verde y ve a las grandes empresas energéticas todas llenas de dinosaurios de los partidos políticos haciendo allí como que eran sostenibles un cuento pero realmente aquí están apareciendo cosas muy interesantes vamos al grano porque alguien ha hablado de una cosa muy importante que es la obsolescencia programada eso es uno de los pilares fundamentales para nuestra transición realmente cuando hablamos de I+,D+,I investigación desarrollo e innovación es algo que nos encanta a todos y todos pagamos felizmente nuestros impuestos porque queremos que haya empresas que se dediquen a I+,D+,I el problema está que lo que han hecho hasta ahora la mayoría no digo todas pero sí la mayoría ha sido dedicar ese I+,D+,I esos fondos que es el fruto de nuestro trabajo para hacer objetos que fallen a los dos años es decir que se está invirtiendo el trabajo de la gente para que tu maquinita o tu lavadora o tu microondas casque exactamente igual por lo tanto una de las propuestas que decía alguien aquí que está muy bien creo que es Teresa es el hecho de que se haga responsable bueno pues la Unión Europea lleva con este tema ni se sabe el tiempo ni se sabe el tiempo que lleva intentando coger el toro por los cuernos y decir bueno pues vamos a pelear ya para que las empresas se hagan cargo de la sustitución y para que tú no tengas y luego hablando de alguien ha puesto también que un dispositivo de hace 10 años igual no te permitía hacer esto bueno pues resulta que sí yo ahora mismo pues tengo un iMac que del año 2011 Apple es la reina de la ausencia programada con software libre tengo una partición con Linux y además hay una serie de desarrolladores en el mundo que a través de una plataforma llamada OpenCore tú puedes utilizar los nuevos sistemas operativos de Apple que antes no servía ¿qué me ha costado? pues un destornillador abrir el iMac meter un disco en vez de duro de HDD poner un disco sólido y aumentar un poco la memoria RAM y esto ahora mismo estoy con otro pequeño pero lo he hecho perfectamente es decir ¿qué se puede hacer? bueno yo soy un friki manitas porque me gustan estas cosas y luego con mi familia y con mis amigos e instalo muchos sistemas de software libre pero mira dice alguien tiene yo tengo un Pentium con Linux que puede hacer casi todo pues claro que sí perfectamente el problema está que hay una cosa que es la publicidad como decíamos antes y la obsolescencia programada entonces eso es uno de los pilares angulares de todo este asunto pero fundamental bueno para terminar bueno voy a una última pregunta que hay para Joseph Deinter que en el chat que dice una sociedad con energías renovables no es más compleja se acerca más al colapso la respuesta es sí a ver las energías renovables van a producir unos sistemas de mayor complejidad bueno pues no sé por qué tendría que entrar en colapso pero lo que realmente me preocupa de nuestro futuro más inmediato además del cambio climático es la conjunción de globalización con la entrega a tiempo si esos sistemas fallasen entonces ya no circularían los productos comerciales no habría comida en las tiendas y con las consecuencias del coronavirus y la disrupción en las cadenas de suministro vemos que es una llamada de atención para que sepamos lo que podría pasar cuando hubiese una disrupción de las cadenas de suministro no solamente es la globalización y la cadena de suministro es eso combinado con lo que llamamos la entrega a tiempo el just in time las empresas ya no tienen inventario salvo Amazon que tienen inventario de todo pero la mayoría de las empresas no tienen no tienen stock y eso es lo que más me preocupa para el futuro más inmediato Bueno muchísimas gracias Josep creo que ya se nos ha por desgracia acabado el tiempo podríamos seguir muchísimo más aprendiendo de los tres de María de Antonio y de Josep y bueno muchísimas gracias a la Casa Encendida a la Fundación Verde Europea y a la Fundación Transición Verde por haber organizado esta jornada recordaros que el próximo día 3 de noviembre es la tercera sesión que se llama El lado luminoso de la nube ahí igual nos iluminamos un poco con más soluciones porque es la digitalización que queremos es decir por lo menos lo que nosotros deseamos para que esta nube sea menos negra que lo que parece ahora mismo participarán Coral Calero Julieta o Julieta Arancio que es de la Universidad de Tresel de Estados Unidos y la eurodiputada verde Kim Van Sparrentak moderados por Raúl Gómez que es el director de la Fundación Transición Verde muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado en esta jornada nos quedamos con muchos mensajes y muy interesantes la verdad por un lado con ese mensaje de que hay que intentar destruir o reutilizar lo más posible porque la energía se va a acabar y cada vez va a ser más difícil conseguirla por otro lado que tenemos que conseguir una mayor eficiencia a ser posible sin que esa mayor eficiencia signifique un mayor pues eso un mayor consumo y un mayor derroche sino que es una eficiencia que vaya en el sentido contrario y también bueno la productividad de nuestro sistema de innovación va bajando por lo visto pero bueno a ver si conseguimos ese equilibrio que nos permita tener una sociedad por lo menos más justa y un futuro más esperanzador así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí y os esperamos el próximo 3 de noviembre con Transición Verde en la Casa Encendida gracias a todos ¡Gracias! Gracias.